Yo me pregunto respecto a las nuevas drogas que están llegando a nuestro país. ¿Qué es lo que tienen esas drogas? Por ejemplo, fentanilo. ¿Cómo es que funciona el fentanilo en las personas? El TUS y todas las drogas de diseño que están masificadas en los jóvenes. Todas estas nuevas formas de droga, incluso hay una nueva que se llama cera. Me gustaría preguntar a los expertos si tienen estadísticas de personas que fueron drogadistas y que hoy día no lo son y están rehabilitadas. En el mundo de la neurociencia se han hecho estudios genéticos a los drogadictos para poder evaluar si existe alguna mutación responsable de la adicción que tienen actualmente. Mi pregunta es el por qué los jóvenes de hoy en día son tan poco conscientes de lo que están metiendo a su cuerpo. Estos de nuestras usuarias refieren que ellas empezaron a consumir droga porque no querían estar, no querían estar presentes, no querían ver su realidad ni su vida. ¿Qué podríamos hacer para que la droga no fuera la respuesta? Entre el 2015 y el 2022 se ha detectado la presencia de al menos 60 nuevas sustancias psicoactivas en el país, entre opioides como el fentanilo, cannabinoides sintéticos y mezclas de diversos orígenes como el TUSI. ¿Cómo son estas drogas? ¿Qué riesgo implica su consumo? ¿Cuáles son los grupos que están más expuestos? Y sobre todo, ¿cómo evitamos, por ejemplo, un consumo problemático o una adicción? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. De nuevas drogas conversamos en este capítulo junto a Juan Carlos Ríos, doctor en farmacia, director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica UC, CITUC, y con José Fuente Alba, doctor en ciencias biológicas, miembro del claustro del doctorado en neurociencias de la Universidad Católica. Esto es Hablemos de Chile. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, como siempre, a ustedes también por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile, en el que conversaremos sobre las nuevas drogas. Como si las viejas hubieran quedado atrás, no, siguen siendo alto consumo, pero hay preocupación por las nuevas drogas que aparecen en el mercado, en los hospitales, en las clínicas, cuando se trata de adicciones. En fin, Juan Carlos, ¿cuáles son las nuevas drogas que hoy están circulando en Chile? Bueno, de acuerdo a los antecedentes que tenemos en el Centro Toxicológico, yo diría que lo más nuevo, que no es tan nuevo, es el TUCI. El TUCI ha tenido un ascenso exponencial prepandemia, que teníamos muy pocos casos, a pospandemia o el último año, donde yo diría que ha subido más de 10 veces lo que teníamos antes en casos. Ahora, en Chile la diferencia está que el TUCI no es lo que es el original de lo que proviene en Estados Unidos o en algunos otros países. El TUCI es una droga que en realidad es TUCI y es una traducción que es el 2C, que es una sustancia sintética y que tiene un efecto alucinógeno. En Chile no se ha detectado todavía esa droga original, de acuerdo a los antecedentes del ISP, pero lo que se le vende a la gente o lo que la gente consume como TUCI es una mezcla de cocaína con ketamina. Y por eso últimamente se está viendo también que hay grandes decomisos de ketamina, porque en el fondo eso es lo que habitualmente está consumiendo la gente. Yo diría que eso es lo más fuerte que tenemos hoy día. Las demás drogas, de estas drogas sintéticas, que el LSD, el éxtasis, se mantienen relativamente constantes. La cocaína sigue subiendo, la cocaína siempre es un producto que sube. Y lo otro nuevo de lo viejo, porque tú muy bien lo decías, ¿cierto? Algunas son muy antiguas, pero han ido cambiando en su concentración. Y la marihuana, la marihuana hace 20 años atrás, era una concentración de tetahidrocanaminol muy baja, 4%. Hoy día está en el 15 o incluso hasta el 20%. Eso quiere decir que es mucho más concentrada. Tú requieres menos cigarrillos de marihuana para tener efectos mucho más intensos. Y lo que se está viendo en otras partes, que esperamos que no llegue acá, es el generar este tipo de productos como en extractos. Es decir, que tú los concentras y los puedas consumir. Ahí la concentración puede ser brutal. Y vamos a hablar de los daños, pero, perdón, justo en las primeras preguntas que vimos, una mujer nos hablaba del wax, de la cera, ¿no? Decía ella, ¿eso es la concentración de THC, por ejemplo, de marihuana? Ahí los nombres que la gente le coloca muchas veces no se sabe el origen. A veces son nombres vulgares que van cambiando de acuerdo a los países. Ahí lo que se ve es una marihuana en un extracto. Es decir, tú sacas el contenido del tetahidrocanaminol y lo pones en una solución, por decirlo, para que la gente lo sepa. Y eso es lo que después la gente puede fumar en algún tipo de aparato, pero ahí está muy concentrado. Y ahí es mucho más peligroso. Ya, vamos a explicar por qué es peligroso también, pero para terminar esta ronda de preguntas te quiero preguntar. Por el fentanilo, que tanto ha hecho noticia, qué introducción o penetración tiene en nuestro país. Y por el cratón. La otra vez me tocó entrevistarte a propósito de un decomiso de cratón también. ¿Qué es? Bueno, el fentanilo, de acuerdo a los antecedentes, todavía en Chile no hay un problema desde el punto de vista de abuso, como uno lo ha visto en televisión, en otros países donde realmente es muy intenso. En Chile todavía el fentanil que se ha detectado sigue siendo el fentanil farmacológico, es decir, esas ampollas que se utilizan en los hospitales. Todavía no hay este fentanilo de uso más artesanal que existe en Estados Unidos. Nosotros no vemos un aumento todavía. Tenemos algunos casos, pero todavía no es significativo. Y en el cratón, el cratón lo que pasa es que son estos extractos que se venden como si fueran un producto que va a generar un efecto en salud. Sin embargo, no es así. Son sustancias que son adictivas y que generan efectos algunos excitantes del sistema nervioso central. Y ahí es súper importante entender que lo que la gente está viviendo, los jóvenes están viviendo, es un efecto tóxico. Esto no es un efecto terapéutico cuando ingieren algún tipo de droga. Ahí lo que estamos haciendo es forzar a ese cerebro a que tenga una excitación más allá de lo que habitualmente debiera tener. Y eso es un efecto tóxico al final del día. Y que nos puede llevar a un montón de otros efectos. Convulsiones. Y como tú tienes un efecto tóxico, todo el organismo responde a esa toxicidad. Los riñones se ven afectados, el corazón se ve afectado. Y eso muchas veces los jóvenes no lo entienden. Ellos solo visualizan el efecto, entre comillas, que ellos ven que van a tener como efecto benéfico. La alucinación no es un efecto benéfico. Perfecto. Hablemos precisamente de los efectos en el cerebro de alguna de las drogas que hoy se están consumiendo. José, ¿qué dicen los estudios que has revisado? Bueno, todas las sustancias que tienen un potencial adictivo, aunque la adicción es algo bastante complejo, tienen un efecto sobre la neurotransmisión dopaminérgica. Hay un neurotransmisor en el cerebro que se llama dopamina, que ha sido uno de los más estudiados, que tiene que ver con la motivación. Y la mayoría de las drogas de abuso que generan o que potencialmente pueden generar adicción van a modificar esta neurotransmisión. Inicialmente la incrementan y después, digamos, cuando cesa el consumo, el sujeto que ha estado hipodopaminérgico, y una de las hipótesis de por qué el consumo es repetido, es porque hay que nuevamente nivelar ese sistema. Eso es lo que está más consolidado en la investigación preclínica respecto a las drogas. Pero en general, la mayoría de las drogas afectan a otros sistemas de neurotransmisores. ¿Y qué componentes tienen estas drogas nuevas? No sé si tienen algún componente en común que producen estos efectos. Mira, hay algo bien interesante. A propósito de esta serie de Breaking Bad, de esta facilidad para sintetizar ciertos tipos de anfetaminas. Las anfetaminas, que tienen un uso terapéutico, por ejemplo, en déficit atencional con hiperactividad, su blanco farmacológico principal es la dopamina. Pero las nuevas, que se están sintetizando, han ido cambiando el perfil y están modificando ahora la neurotransmisión serotoninérgica, que está muy asociada, digamos, a la empatía. En patógenos se llaman estas nuevas drogas, que generan en los sujetos esta capacidad de asociarse, de disfrutar en grupo, etc. Entonces, pareciera ser que hay ahí algo de diseño racional de la droga. Perfecto. A ver, quiero entender bien, porque hasta el momento me confunde un poco. Primero, todas estas drogas nuevas que están apareciendo, ¿tienen algo en común? Todas las drogas que tienen potencial adictivo van a modificar esta neurotransmisión de dopamina. Perfecto. Puede ser directa o indirectamente. Ya. Y las drogas que se están consumiendo, estas nuevas, como el TUSI, aquí en Chile, por ejemplo, que es de las nuevas la que más se está consumiendo, junto a estas otras que vemos en el mundo, que están causando ciertos problemas más graves en la población. ¿Comparten en común eso también o son drogas distintas? Como dijo el doctor, la ketamina, o sea, el TUSI tiene esta combinación ketamina con cocaína. La cocaína es una droga que incrementa la dopamina, pero en forma significativa. Ahora, el mecanismo de acción de la... ¿Cómo se llama el otro componente? ¿Fentanilo? No, de la ketamina es distinto. La ketamina se utiliza como un anestésico a nivel veterinario. Y es un disociador de conciencia. Por ahí va el mecanismo de la ketamina es bastante más complejo. Perdón. Y cuando, por ejemplo, vemos drogas como el fentanilo, ¿no es cierto? Que está haciendo mucha noticia en el mundo y preocupación, además, por la posible llegada también a nuestro país. Como tú bien decías, no es todavía de alto consumo, pero existe esa preocupación. Y que son drogas que se derivan de un uso farmacológico. En un país como el nuestro, por ejemplo, ¿tenemos riesgo de que se empiecen a consumir ese tipo de drogas o esos causan otros efectos que los que en Chile parece la adicción está buscando? Yo diría que tenemos todos los riesgos. Porque en el fondo, lo que buscan todas estas drogas ilícitas, que comparten mecanismos de acción, algunos iguales, otros diferentes, pero al final lo que buscan es entregarle un efecto de placer en alguna condición a la gente que es vulnerable o que tiene algún tipo de problema. Eso es lo que buscan todas. Y como bien dice el doctor acá, el problema es que cómo llegan estos productos a la gente. Van a llegar de acuerdo a la facilidad que tengan de entrar. Hoy día Chile es un país que está muy preocupado del ingreso a esta sustancia y por eso hay grandes decomisos, para que no entren. En general, estos productos cuando logran entrar al mercado, entran en precios muy bajos para cubrir el mercado. Y eso es lo que al final va a generar un problema. Todas estas drogas van a poder entrar en algún momento al país porque en el fondo depende de cómo yo logre entrar al país y a qué precio las voy a vender. Porque el consumidor busca diferentes efectos. Unos buscan excitarse, otros buscan alucinar, otros buscan disociarse, otros les encanta ver cosas de colores, porque en el fondo eso es lo que anda buscando la persona que no quiere o que tiene algún problema que busca este efecto. Ya, y en el fondo se ofrece un producto para el tipo de efecto que se está buscando. Ahora me llama la atención que tú digas que parece que hay un diseño racional de la elaboración de estas drogas. ¿Y este diseño racional iría en la línea de...? ¿Estoy tirando una hipótesis? Una hipótesis, pero bueno, basada en tus investigaciones. ¿Estaría relacionada con el placer que obtiene o con generar adicción? Esa es una pregunta central. Yo diría que el placer no es esencial en el efecto de una droga. Yo diría que es el estado de euforia que puede generar una droga. Excepción, los derivados opioides, como el fentanilo. El fentanilo sí, en una parte importante de la población, puede generar lo que se llama placer, o sea, sentirse bien. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos un sistema opioide endógeno, nosotros tenemos opioides, y son los que nos hacen sentir bien. Cuando tú, no sé, te comes algo rico y te sientes bien, bueno, eso es una liberación de endorfinas. Las endorfinas generan placer, y es en el sistema de las endorfinas donde actúa el fentanilo. Pero, súper importante, y a lo mejor el doctor que tiene más clínica que yo, hay una población importante de sujetos que reaccionan con náuseas frente a los opioides. Todo lo contrario al placer. Bueno, probablemente esa persona va a ser más difícil que genera una adicción, porque la primera reacción a la droga es displacentera. Entonces, eso también es súper relevante, que no todos los sujetos experimentan lo mismo con la misma droga. Cuando tú te refieres al diseño racional, pensado en la elaboración de una droga, y en los componentes de una droga, yo te preguntaba, ¿para qué? ¿Para generar adicción? Y tú me decías, no, para generar otros estímulos, otros estímulos u otros estados emocionales. Otros estados emocionales, ¿cómo cuáles? Como la empatía, que es muy clásica en los jóvenes. Los jóvenes son muy gregarios, les gusta mucho andar en grupo, uno lo ve en los primeros años de universidad. Bueno, esa droga facilita ese tipo de sensaciones. O sea, tú me dices que las drogas están siendo diseñadas para, por ejemplo, proveerle a los jóvenes de aquello que están necesitando. Por aquello que les gusta, a lo mejor no lo necesitan, pero lo consumen igual porque exacerba, exacerba algo natural, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también de que no todas las personas que consumen una droga van a desarrollar adicción. Por supuesto, y vamos a avanzar hacia eso. Pero la gente lo que busca son efectos que le permitan desarrollar áreas que no puede desarrollar normalmente. O por si solo. Claro, por ejemplo, el ejemplo más claro es el alcohol. El alcohol en muy pequeñas dosis, ¿cierto?, genera desinhibición. Y la gente muchas veces que está muy inhibida, que no es muy sociable, se encuentra que bebe un poco de alcohol y es más simpático, es más afable y todo el mundo le resalta esa actitud. Entonces, después dice, ah, yo para poder ser más simpático tengo que consumir determinada sustancia. Lo que dice acá el doctor es exactamente lo mismo, es buscar un efecto de una determinada sustancia. Y eso es lo que potencia a una sustancia ser más vendida o menos vendida. Es decir, si yo lo que busco es que la gente se desinhiba y sea más alegre, entonces busco drogas de esa familia estructural que se vaya potenciando ese efecto y que cada vez necesite menos dosis, pero que sea más adictiva para que la gente después la necesite. Yo no puedo ir a una fiesta si no consumo la determinada droga. Ahora, José, tú decías, no todas las personas que consumen una droga van a terminar generando una adicción. ¿De qué depende eso? Es una gran pregunta. Yo creo que una de las variables es el inicio de consumo. Mientras más temprano consume, más probabilidad de llegar a ser adicto. Eso está súper comprobado. ¿Estamos hablando de qué edad? ¿13, 14 años? ¿Cualquier droga? Cualquier droga. Ahora, está muy popular entre los adolescentes el uso de la cannabis, de la marihuana. Y cada vez es más temprano. Las cifras de senda son de octavo básico en adelante. Perdón, hay un tema ahí que, si bien nosotros estamos hablando de las nuevas drogas, pero salió en la pauta esta conversación respecto de la diferencia que hay en el consumo adulto y los resultados que hoy se están viendo en los adolescentes con el consumo de cannabis. ¿Cuáles son? Lo que pasa es que el cerebro termina de madurar y madurar, entendamos, como la protección con mielina, o sea, es un tema bien biológico, alrededor de los 20, 21 años. El cerebro mieliniza desde atrás hacia adelante. Entonces, la última parte del cerebro que termina por madurar son las cortezas frontales, que son las que toman decisiones, las que tienen el control conductual. Entonces, normalmente, uno de los marcadores de la adicción es la desinhibición conductual, la pérdida del control sobre nuestra conducta. Por eso la adolescencia es un periodo tan complejo. Y en la adolescencia emergen la mayoría de los problemas psiquiátricos. ¿Y a qué problemas deriva incluso el consumo temprano de las drogas, que a veces no puede ser solo una adicción? ¿Qué otros problemas se están viendo? Todo lo que tiene relacionado con desinhibición conductual. Tú no puedes ser una persona que va a aceptar las reglas sociales si no tienes un control inhibitorio. ¿Pero estamos hablando de una persona más libre? No, una persona que no va a seguir reglas. Sus propias reglas no las va a poder seguir. Y las sociales, digamos. O sea, va a ser una persona que va a tener problemas de interacción social. Más allá de los problemas relacionados con el mismo consumo de la droga. Claro, es que, por ejemplo, leíamos y revisábamos historial o investigaciones en torno, por ejemplo, al desarrollo de episodios psicóticos. ¿Eso está asociado también al temprano consumo de marihuana? Aunque hay cierta discusión al respecto, sí hay buena evidencia de que en sujetos susceptibles el consumo temprano de marihuana puede favorecer el primer brote psicótico. Perfecto. ¿Y qué otras condiciones? Por favor, querías decir algo. Sí, lo que pasa es que se nos había olvidado con respecto a la canabia en particular, que la forma como se consume también es muy relevante. Hemos hablado acá que lo más común, ¿no es cierto?, es fumarla. Pero también, digamos, hay muchos productos que se consumen a través de la diaga gastrointestinal. Y la diaga gastrointestinal es muy lenta. Por lo tanto, la sensación que espera el sujeto tarda mucho en el tiempo. Entonces, el sujeto consume mucho. Y eso genera, digamos, brotes de ansiedad y emergencias clínicas. Eso iba a preguntar. Y con respecto a las drogas nuevas que estamos mencionando también en el primer bloque, como TUSI u otras, ¿tienen la misma capacidad de generar adicción o generan adicción más rápidamente, por ejemplo, o una adicción más difícil? Lo que pasa es que lo que buscan las nuevas drogas es ser más adictivas, con mayor dependencia y ojalá con mayor tolerancia. Eso es lo que busca una sustancia ilícita en este sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo que sea más adictiva, o sea, más potente, y que la persona genere una dependencia del cual ya no puede salir de ese problema. Eso es lo que buscan las drogas nuevas. Por eso es que son tan peligrosas. Pero en esa potencia, yo vuelvo a insistir, hay un efecto tóxico de por medio. Esto no es un efecto benéfico. Entonces, en esa potencia, todos los órganos se van a ver afectados. El riñón, el corazón, la parte neurológica. Perdón, ¿y ahí el riesgo más grave no es la adicción? No, ahí el riesgo más grave es la muerte. Porque hay que pensar que la mayoría de estas sustancias, en el fondo, tú no sabes la concentración a la que vienen. Bien, aquí no hay una formulación farmacéutica que va a decir, vamos a colocarle un milígramo, cinco milígramos, diez milígramos. Aquí lo que hay es una mezcla de una sustancia que se dan cuenta que es muy adictiva, que provoca mucha dependencia, mucha tolerancia. Entonces, y que el efecto benéfico, el único efecto benéfico, entre comillas, para el adicto es que, por ejemplo, yo esté excitado toda la noche, con lo cual puedo bailar, correr, hacer una maratón, sin mayores inconvenientes. Aunque lo que estoy generando es un efecto en el cerebro que dice eso, pero el punto de vista de mi organismo, mi organismo se empieza a dañar. Perdón, pero el riesgo de muerte está presente en cualquier consumidor, no solo en el adicto. En cualquier consumidor. Las dosis agudas pueden ser mucho más graves que las dosis crónicas. Lo que pasa es que le van generando esta dependencia. Cuando uno ingiere un producto de esta naturaleza, va ingiriendo X milígramos, por decirlo de alguna manera, puede ser microgramos. Eso va generando la dependencia y la cronicidad. Pero cuando uno accede a este producto, no sabe cuál es la concentración del producto. Ese producto puede tener, no sé, en el caso de la cocaína, un par de milígramos, puede que no genere ningún problema todos los días de mortalidad. Pero 5 milígramos en una persona que nunca ha consumido y consume por primera vez, le puede provocar un paro cardíaco. José, además de lo que tú quieras sumar a esto, quería preguntarte si hay alguna diferencia entre el consumo problemático y la adicción. ¿Cuáles son las diferencias? Claro, el consumo problemático, digamos, es qué te pasa inmediatamente cuando tú estás consumiendo la droga. Por ejemplo, si vas a tomar, no manejes, porque la probabilidad de que tengas un accidente es alta. Pero la adicción es el consumo compulsivo de una droga a pesar de los efectos adversos. Y una de las variables que se mide en la adicción no es tanto el consumo, sino que cuánto tiempo inviertes tú en la búsqueda de la droga. Perfecto. Y eso no te deja funcionar socialmente. Perfecto. Ahora, tengo tantas preguntas además sobre lo que tú señalabas. Hay muchos factores que pueden conducir efectivamente o derivar a una adicción. También quiero preguntarte sobre la predisposición inicial al consumo, ya que estábamos hablando de los jóvenes. Pero solo creo que te hagas cargo ahora de una pregunta que hicieron en el video y que tiene relación con que si hay mutaciones genéticas, preguntaba alguien, que pudieran tener relación con los niveles de adicción que hoy tenemos. Sí, hay estudios genéticos de genes relacionados al control de la liberación de este neurotransmisor que se llama dopamina. Hay una proteína en particular que se llama el transportador de dopamina, que tiene que ver con la sinapsis, que es la manera como se comunican las neuronas. Entonces, esta proteína lo que hace es que cuando el neurotransmisor se libera, esta proteína lo recapta. Y de esa manera, digamos, la comunicación entre neuronas está controlada. Y al parecer, hay mutaciones en este transportador que estarían asociadas o con predisposición a desarrollar adicción. Perfecto. Y vamos a preguntar también si hay factores genéticos directamente relacionados, como hereditarios. Se lo suma Álvaro Castillo, académico, además investigador de la Universidad de San Sebastián, experto en temas de políticas de drogas. Y veníamos de la conversación en torno a la asociación que hay hasta el momento. Entonces, se confirma que es primero, hay una asociación entre mutación genética y conductas asociadas al consumo de drogas. Vamos a seguir preguntándote sobre la genética, la herencia que pudiera haber en precisamente la posibilidad de un consumo problemático o de una adicción. Pero quisiera primero que revisáramos los factores sociales que tú estás investigando. ¿Qué población está consumiendo estas nuevas drogas? ¿Dónde se encuentran los consumos más problemáticos, por ejemplo, también y los impactos que generan? Sí, en el terreno de las nuevas drogas, en este momento uno podría catalogarlas como drogas más bien de nichos. Por ejemplo, se habló en este panel del TUSI, hay un uso muy incipiente de algunos opioides que al parecer estarían dando algunas señales de alerta sobre el problema de las drogas en Chile. Pero eso a nivel poblacional sigue siendo bastante invisible y sobre todo cuando se analiza en términos de los instrumentos clásicos de medición del consumo de sustancias como las encuestas nacionales. Eso todavía está en niveles muy bajos. Por lo tanto, hay grupos en los cuales eso se estaría concentrando, por ejemplo, en nichos de música electrónica o de música urbana o con algunas prácticas. Hace poquito también hizo mucho ruido también un estudio a propósito del uso sexualizado de drogas. Ese tipo de grupos son los que al parecer estarían impulsando el consumo de estas nuevas drogas que se conocen en el mercado, como hablamos del TUSI u otro. ¿Perdón, asociados a algún grupo etario, por ejemplo? Siempre el consumo se concentra principalmente en los grupos jóvenes, siempre los PIC de consumo de todas las sustancias, esto incluye alcohol, se concentra principalmente en la población joven. Joven donde el PIC tiende a llegar entre los 23, 24 años. Eso puede variar un poquito dependiendo de la sustancia, pero generalmente está concentrado en esos grupos etarios. Y en grupos socioeconómicos, ¿hay alguna diferencia o son transversales la presencia de esta droga? Todavía yo no me atrevería a sacar una conclusión clara a propósito de eso. Por ejemplo, hay sustancias, no precisamente nuevas, pero por ejemplo, pasta base que sabemos que se concentra en grupos socialmente más desfavorecidos. Hay drogas que están asociadas a sectores más, económicamente más pudientes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las drogas, generalmente las drogas de diseño, como el éxtasis, presumiría que el TUSI, por ejemplo, que es lo que hemos hablado como el principal ejemplo de droga nueva, es más bien transversal. Yo no me atrevería a hacer una clasificación clara en términos de nivel socioeconómico. Y hoy día, ¿qué impacto está causando o se ha visto que causa el consumo de drogas en esa población, en la población adolescente y joven? O sea, se conversó en este panel, uno de los principales problemas del consumo, sobre todo en población joven, y sobre todo mientras más temprano el consumo, está en los riesgos potenciales a futuro. Yo diría que hay un efecto agudo del consumo de drogas, y esto va desde alcohol hacia, hay un efecto agudo que tiene que ver principalmente con los aspectos conductuales asociados al consumo. Por ejemplo, el incurrir en conductas que son de riesgo, conducta sexual de riesgo, violencia, conducción, y todo eso que expone a quienes consumen a un riesgo elevado de tener algún accidente, alguna lesión. Y hay un consumo, y hay unos efectos que son a más largo plazo, que tienen que ver con la sostenibilidad del consumo, por ejemplo, con un aumento de una probabilidad de desarrollar trastornos por consumo de sustancias, y eventualmente algunos problemas físicos también. Y yo te preguntaba, desde el punto de vista social, de la sociedad, el consumo y el nivel de consumo que hay en Chile ahora, ¿ha manifestado algunos efectos, por ejemplo? Es una pregunta que la verdad no te puedo responder con exactitud, porque es muy complejo hacer un análisis causal de los efectos que puede tener el consumo, sobre todo de drogas nuevas, a nivel social. Porque son generalmente efectos o impactos muy locales que son difíciles de captar a nivel poblacional. Perfecto. Y ahora voy a invertir la pregunta. ¿Factores sociales, ambientales, que se puedan asociar al consumo o a la predisposición al consumo, sobre todo en los adolescentes y jóvenes? Sí, yo diría que son los factores clásicos descritos en la literatura epidemiológica, que tienen que ver con condiciones sociales, por ejemplo, de vulnerabilidad, cuestiones relacionadas con acceso a bienes y servicios básicos, con oportunidades para desarrollarse, por ejemplo, o insertarse socialmente, ya sea en el ámbito laboral, educacional. Y por eso siempre hay una gradiente muy clara de los problemas relacionados con el consumo, con el nivel socioeconómico, donde claramente los niveles socioeconómicos más bajos tienen mayores riesgos, mayores probabilidades de desarrollar trastornos por consumo de sustancia y mayores riesgos asociados al consumo de sustancia. En ese sentido, pero eso es bastante transversal, yo diría, a la mayoría de los problemas de salud. Digamos que en general las poblaciones o los grupos más socialmente más desfavorecidos, llamémoslo de esa forma, tienden a concentrar la mayor cantidad de problemas. Perfecto, perfecto. Y ustedes asienten. Yo quería comentar, acá el doctor ha dicho dos veces una droga que es súper importante y que pasa a esa percibida que es el alcohol. Creo que lejos la droga que más problemas genera es el alcohol. Y el alcohol es una droga legal. Y no solamente es legal, se incita a su consumo a través de la publicidad. Entonces eso nos debería llamar a reflexionar, digamos, qué estamos haciendo como sociedad. ¿Compartes? ¿Cuál de las dos opciones? Yo creo que sí, que en el fondo nosotros tenemos que mirar con precaución la incitación a cualquier tipo de sustancia. Sabemos, nosotros tenemos dos sustancias tóxicas legales, por decirlo de alguna manera, que sabemos que tiene riesgo. Uno el alcohol y el otro el cigarrillo. No hay ninguna duda de eso. Por distintas razones los diferentes gobiernos, como bien dice el doctor, son legales. Lo que no podemos seguir es aumentando este nivel. Y lo que tenemos que hacer es restringir el resto. Sabemos que los niños son los más vulnerables. Y sabemos que cuanto más retardemos ese acceso a cualquiera de estas drogas, mejor, por decir, alguna respuesta va a ser la resolución. Si un joven empieza a beber a la adolescencia, a los 10 años, 8 años, incluso hoy día, claramente tiene un riesgo muchísimo mayor que si lo hacemos después de los 20 años. Porque después de los 20 años ese consumo puede ser más responsable en el fondo. Pero tenemos que evitar ese consumo antes de los 20 años, porque el cerebro se está desarrollando y va a partir con el alcohol y después va a pasar a la marihuana. La gente hoy día no entiende y yo quisiera recalcarlo que cuando los jóvenes están bajo el efecto de una de estas drogas, nueva o antigua, están bajo un efecto tóxico. Eso está generando un daño, inevitablemente. Probablemente quienes lo consumen compensan ese daño creyendo que hay un beneficio, ¿cierto? Esta cosa social, esta excitación, ¿cierto? Poder bailar toda la noche, esta disociación, esto de sentirse bien por un rato, hace que les compense. Cuanto más retardemos nosotros eso, mejor va a ser para la población. Cuanto más nos demoremos, y por eso son todas las campañas para evitar el consumo, más riesgo vamos a tener. Eso no hay ninguna duda y no hay nada que haga que digamos lo contrario. Me comprometo a invitarlos a ustedes tres, ahora yo no soy la jefa del programa, a ustedes tres a hablar de legalización o prohibición, que ha sido un debate súper interesante que hemos tenido acá, con disidencias además, porque veníamos de la pregunta de cómo hacemos para retroceder el acceso de los adolescentes, sobre todo niños y adolescentes, al consumo de cualquier tipo de droga, porque en la medida que más temprano consumen, más fácil es que desarrollen trastornos, adicciones, en fin. Y a niveles de porcentaje alto de la población, no estamos hablando de uno o dos casos, estamos hablando de porcentajes altos. Álvaro, desde la política pública de lo que tú estás estudiando, política de droga, ¿cómo lo hacemos para retroceder en ese acceso? Para evitar. Sí, generalmente las estrategias poblacionales yo las dividiría en dos, una en las drogas legales y en las drogas no legales. En las drogas ilegales, básicamente las estrategias son estrategias preventivas, generalmente en el ámbito educativo. En el marco de las drogas legales también hay estrategias poblacionales, por ejemplo, en términos para disminuir o regular la disponibilidad física de alcohol, eso tiene que ver con los puntos de venta, los horarios, los precios, las concentraciones o las calidades, etc. ¿Qué está fallando, perdón? Porque tenemos un alto consumo y temprano consumo, ¿qué es lo que está fallando? O sea, uno tener, efectivamente, poder regular el mercado de mejor forma, por ejemplo, para las sustancias que no están reguladas actualmente, y lo otro para las que sí están reguladas, por ejemplo, como el alcohol o el tabaco, es fortalecer las políticas en las cuales se conoce ya hace bastante tiempo, que son costo efectivas para disminuir el consumo a nivel poblacional. Y aquí desde la OMS hasta muchas otras organizaciones define cuáles son esas políticas. Algunas nosotros las tenemos, pero, por ejemplo, uno puede intensificar mucho más la carga tributaria, que es una de las principales medidas costo efectivas, por ejemplo, para el consumo de tabaco y alcohol. En tabaco hemos fortalecido eso, y uno ve las tendencias monotónicas a la baja, eso quiere decir que se continúa a la baja en todos los grupos poblacionales y en todos los patrones de consumo. El tabaco va a la baja. Y hay otro aspecto, tú dijiste costo efectivo, y yo como que entendí primero costo afectivo. Y quiero saber si hay alguna relación, te quiero preguntar a ti algo que viene desde el bloque pasado, que es que si hay en la genética, en la herencia, una predisposición a la adicción de la que hay que tener cuidado, pero también preguntarte si hay algo que tenga que ver con los afectos, con el estado de la salud mental de la población, que esté incidiendo, por ejemplo, en que los niños y adolescentes estén consumiendo más o más tempranamente. A propósito de lo que estaba hablando acá, el doctor, recordé la columna que escribió Alberto Mayor sobre peso pluma y la narcocultura. Yo creo que también eso es un fenómeno mejor relevante, digamos, de que en la población adolescente este tipo de temas es para jactarse, digamos. Yo no sé si eso estará influenciando o si habrá evidencia, pero claramente el consumir drogas se ve como algo cool. Y cómo trabajamos con eso es súper difícil, creo yo. Y sobre la genética. Ahora, y sobre la genética, como te decía, los genes son aquellas partes del ADN que llevan la información para sintetizar ciertas proteínas. En el caso de la adicción, dada la importancia que tiene este neurotransmisor que es la dopamina, se han visto asociaciones entre modificaciones genéticas en estas proteínas como el transportador de dopamina y consumo problemático de droga. Ahora, lo que faltaría es saber si hay una relación directa más que una asociación. Pero tú me hablabas, por ejemplo, más que revisar como la genética y poder probar aquello, es fijarse en aspectos de la personalidad. Bueno, también, digamos, ciertos rasgos de la personalidad parecen predisponer. Al menos lo que nosotros hemos estudiado es que las conductas impulsivas o los sujetos que muestran conductas impulsivas tienden a ser más vulnerables porque también hay un componente ahí de búsqueda de sensaciones que genera, digamos, el primer acercamiento hacia la droga. Perfecto. Juan Carlos, para terminar, ¿cómo poner la atención en qué hay que fijarse para darse cuenta de que quizás tenemos algún miembro de la familia que esté con un consumo problemático y qué hay que hacer? Bueno, eso es súper importante. Los padres tienen que estar atentos a los cambios de conducta. Ese es lo primero que ellos van a visualizar. Un niño que llega muy eufórico después de haber salido de fiesta claramente es una preocupación. Un niño que duerme demasiado cuando habitualmente no lo era son los antecedentes que los padres deben estar siempre atentos. Lo que más ayuda a los papás es darse cuenta que el niño cambia de actitud a una determinada edad. Yo creo que el acompañamiento y la conversación es la prevención que debemos hacer. Es siempre estar conversando con nuestros niños. Parece de perogrullo, pero es así. Los adolescentes necesitan conversar los temas. Si uno no los conversa en la casa, los van a salir a buscar. Y obviamente fuera se van a encontrar con gente que le va a decir que es beneficioso, que no le va a pasar nada, etc. Son los padres los llamados a prevenir de tal manera de conversar. Muchas veces nos olvidamos de conversar. Y si no tienen los antecedentes suficientes, buscar la ayuda. Los colegios deben también desarrollar estrategia, conversación. Para nadie es una novedad, ¿cierto? La primera salida del colegio, la primera fiesta donde van a beber alcohol. Eso no es ninguna novedad. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de conversar de esa primera vez que van a tener nuestros hijos. Entonces tenemos que luchar por eso. Juan Carlos, José Álvaro, muchas gracias por estar acá. Y de verdad nos queda tanto más por conversar. Y además la discusión que está tan viva también respecto de si el camino es prohibir o legalizar y educar. Y bueno, parte de las conversaciones que nos quedan pendientes como tantas otras aquí en este capítulo de Hablemos de Chile, que esperamos desarrollar más adelante. Muchas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos. Recuerden que pueden revisar este capítulo en las redes sociales de MEUC. Además en T13 en vivo, en la señal 13.2, señal digital. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta un próximo capítulo, Hablemos de Chile. Gracias. 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 Gracias.